Ya 15 días de este, de este, el segundo mes del año 2021, mitad de mes de este, pues, de este mes de febrero, el mes del amor y la amistad que por cierto, espero se le hayan pasado de lo mejor, que hayan disfrutado en todos los sentidos, de sus seres queridos, de sus familias, de sus amigos, en todos los aspectos, a distancia, pero bien. Porque de verdad, créame, créame que nos hace falta, por supuesto, armonía, nos hace falta la comunicación, nos hace falta esa amistad, por supuesto, socializar y en todos los sentidos, pues, buscar, pues, tener la comunicación perfecta en todos los ámbitos. Llámesele laboral, llámesele, este, de amistad, de familia y de lo que usted quiera. De verdad, sé que fue un 14 de febrero, pues, difícil y complicado por la situación que estamos atravesando. Que no podemos ni siquiera, pues, ir o salir o hacerlo, convivir como, como en años anteriores se ha hecho. Pero bueno, todo sea por el bien de la salud de todos. De verdad, querido Victorio. Por lo mientras, nuestros mejores deseos. Dios, pásesela bonito, disfrute de sus amistades, de su familia y de todos, todos sus seres queridos. En este mes que le digo del amor y la amistad que pareciera que fuera de otra cosa, de otra cosa este mes, porque, híjole, inseguridad, corrupción, problemas financieros, problemas sociales, problemas de educación, de salud, no se diga con este tema, con esta pandemia. Y, por supuesto, de verdad, lo que de la mano, como siempre, la inseguridad. La inseguridad en todo nuestro país, en todo México, lamentablemente, una realidad. Una realidad que, pues, usted la conoce, usted la vive, usted sabe cómo es. De verdad, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de los esfuerzos o las estrategias que supuestamente se implementan para combatir la corrupción y, al mismo tiempo, la inseguridad. Pero no se ve cambio alguno, no se ve mejora alguna. De verdad, todo pareciera que fuera lo contrario. Y, en serio, porque cada vez, cada vez más, se agudiza más este tema de corrupción y de inseguridad. Así como usted lo escucha, así como se lo estoy diciendo y lo digo, usted no me va a dejar mentir. Usted seguramente ha sido víctima de extorsión, de elementos policíacos, víctima de cualquier abuso. Luego, luego, por este tema de la corrupción, lamentablemente, así como usted lo escucha. Y luego, sabemos, escuchamos las denuncias, escuchamos por allí los gritos de, pues sí, que piden, gritan, piden seguridad y, por supuesto, justicia. Habitantes de diferentes lugares. Las denuncias en contra de elementos, luego, policíacos, por los abusos o porque son aliados de los criminales, porque son amigos, aliados de aquellos grupos delincuenciales que operan en los diferentes rincones de nuestro país. Esto es cierto. Y esto, digo, repito, constantemente escuchamos estos habitantes desesperados por la falta de seguridad, por la falta de tranquilidad y, por supuesto, de justicia. Muchos de ellos que luego han sido desplazados. Muchos de ellos que luego, pues, tienen que aguantar allí, pues, a los criminales. Porque allí tienen su patrimonio. Porque allí es donde, pues, donde viven. Donde tienen todo. De verdad. Y los criminales, a los criminales no les importa en lo absoluto nada. Si tiene o no. A ellos les tiene que conseguir lo que ellos le piden. De lo contrario. Le digo, mínimo, lo desplazan, lo corren, le quitan lo que tienen. Y si no, hasta le arrebatan la vida. Así. Así como usted lo escucha. Y en algunos lugares, los criminales todavía tienen el descaro de ponerse la playera blanca y autodenominarse autodefensas. En algunos lugares del estado de Michoacán, de la regenta y de Racaliente, hablando en particular. Como es por el lado de Buenavista, por el lado de Tepalcatepec y también de Aguililla, en Aguililla, en Michoacán. Pero son diferentes grupos. Por un lado, de Buenavista, Tepalcatepec, son los denominados cárteles unidos. Se autodenominan. Y esto denunciado por los propios habitantes. Y aquí, aquí incluso en este estudio, escuchamos a don Hipólito Mora, el exlíder de los autodefensas de esa región, precisamente del municipio de Buenavista, Tomatlán. Ahí de la comunidad de La Ruana. Escuchamos confirmar que son criminales. Criminales los que están atrás de estas barricadas, allá en la región de Tierra Caliente. Vuelvo y repito. Por un lado, los de Buenavista y Tepalcatepec, que son cárteles unidos. Por el otro lado, en el municipio de Aguililla, en la comunidad de Laguaje, que son cártel Jalisco Nueva Generación. Todo para cuidar de sus territorios, de el control o tener el control de esas plazas. Así como usted lo escucha. Y utilizan a hombres y mujeres de bien. Las utilizan, las obligan. Las forzan a que, pues, tengan que estar en las barricadas. Agarrar las armas. Y hacer ver ante la sociedad y ante los medios de comunicación, que es el objetivo, pues, que es el pueblo el que está armado. Pero cuando se autodenominan los grupos criminales, estos autodefensas allá en la región de Tierra Caliente, el gobierno callado. El gobierno guardó silencio. El gobierno no dijo nada en lo absoluto. Sí, como usted lo escucha. Sino al paso de los días comenzó a hacer algunas declaraciones, pero nunca ha actuado. Sin embargo, por el lado oriente del Estado de Michoacán, luego del abandono, luego de la falta de atención de las autoridades para con el pueblo, con los habitantes del municipio de Cintacuaro, Michoacán, este municipio que adoptó el propio gobernador del Estado como suyo, y que, aunque no es original y de allí, que allí lo hicieron presidente municipal, diputado local, diputado federal, y también, por supuesto, recibió el voto para ser gobernador del Estado de Michoacán. Cintacuaro, el oriente del Estado. Pues, los habitantes denuncian abandono, la falta de atención, y, por supuesto, de seguridad y justicia. Y, ante ello, luego de los reclamos, de los gritos, de la solicitud de que se apoye, de que se ponga un poco de atención a este pueblo, y al ser ignorados por las propias autoridades, estos decidieron tomar las armas. Y decidieron tomar las armas porque grupos criminales que operan en la región también han comenzado a quitarles lo poco que tienen. Ya los están extorsionando. Ya les han intentado quitar sus propiedades, pero se organizaron después de que no los escuchan, de que los ignoran y han tomado las armas. El titular del Ejecutivo de Michoacán, Silvano Aureo Luis Conejo, después de que los habitantes se levantan en armas, dice que son cuentos, que son faramallas, que intentan que los habitantes de aquella región, o los habitantes que ya se autodenominan autodefensas de la región del oriente del Estado de Michoacán, que pues es nada más para allí tratar de amagar a el gobierno que él encabeza, el propio Silvano Aureo Luis Conejo. Y lo dice porque son habitantes de su municipio que por supuesto luego de que son olvidados, de que son ignorados, los habitantes no coinciden con el gobernador de Michoacán. Así como usted lo escucha, decía y dice que no existen, que no es cierto que no hay autodefensas y que no hay barricadas. Y quiero decir, querido Vitorio, que nosotros estuvimos presentes allá en ese lugar, en esta zona de la región del oriente del estado de Michoacán en Zitacuago. Estuvimos con habitantes de aquella región. Fuimos testigos de que efectivamente sí existen las barricadas, sí existen y sí tomaron las armas los habitantes. Los ciudadanos indígenas traen armas armas de fuego, armas de fuego de acuerdo a sus posibilidades, armas de fuego de acuerdo a sus condiciones. Allí no se ven las armas que normalmente trae el grupo o los grupos criminales, la delincuencia organizada. Traen armas, escopetas, allí, retrocargas y armas que luego ellos tienen en sus casas. Sí, allí no se ven los barrets, no se han visto hasta el momento. Yo no vi cuernos de chivo, yo no vi los famosos vehículos blindados de estos monstruos, blindados de manera artesanal. No, allí no cuentan luego ni siquiera así como usted lo escucha en algunas barricadas, ni siquiera con vehículos. Sí, y es la gente del pueblo, los propios indígenas, los propios campesinos, los propios agricultores, los que están en las barricadas. Hicieron unos como tipo plumas para cuando se permite el acceso a abrir y cerrar. Así, en diferentes lugares estas plumas. Por supuesto, los costales de arena y demás como en cualquier barricada. Y los habitantes, tanto jóvenes como personas adultas en los puestos de control de estas barricadas. Es la gente del pueblo. Allí no vimos rostros de delincuentes, no vimos rostros de personas si de verdad que sean homicidas porque se nos notan a todos, a todos seres humanos se nos nota luego cuando en el rostro según las intenciones o demás, cuando luego se es delincuente o se tiene alguna intención de cualquiera. se nos nota y créanme que lo que vimos fue gente de bien, gente del pueblo. Triste y lamentable de verdad que el propio titular del ejecutivo Silvano Aureoles Conejo del ejecutivo de Michoacán diga que no existen. Y esto yo no sé si sea el mensaje como para decir que lo seguirá ignorando, que no pondrá atención a lo que ellos piden, a sus necesidades en sí. El día de hoy de hecho radicalizarán un poco sus actividades, harán bloqueos en vialidades allá en el municipio de Zitacuaro, Michoacán para ver para ver si el propio gobierno federal que es a quien piden ahora que intervenga, que los escuche, lo hace. Porque el de Michoacán, el de Silvano Aureoles Conejo, no. Y ya hemos escuchado su discurso después de que fuimos e hicimos nuestro trabajo e hicimos transmisiones desde el lugar de las barricadas. Pero bueno, así las cosas.